Lo paradójico es que usted, que tal que criticó a otros gobiernos y que prometió el cambio, sea el presidente del gobierno en donde hay tantas denuncias de corrupción. Incluso su campaña presidencial está en entredicho. Primero, los petrovídeos. Allí quedó al descubierto la estrategia torcida para acabar a los contrincantes. En ellos se habla del pacto de la picota, de cómo había gente de su campaña ofreciendo no extraiciones en las cárceles, y mucho más. Segundo, la confesión de A. Vásquez, su ex nuera que denunció a su hijo Nicolás, hoy en juicio por enriquecimiento ilícito y dará refusión. Tercero, la confesión de su propio hijo Nicolás, quien dijo que usted siempre supo de la supuesta financiación ilegal de su campaña, se autoincriminó y salpicó a su gente de confianza. Cuarto, el escándalo del polígrafo y las chuzadas amarelas de mesa y A. Sarabria, su mano derecha, fue salpicada. Quinto, los autos de Benetti hablando de 15.000 billones de pesos no reportados en su campaña y diciendo que si habla, se hunden todos y se van a la cárcel. Sexto, los audios de Aida Hernano mandándole amenazas a usted, diciendo que iba a contar con todo. Sexto, la denuncia de chuzadas a magistrados, opositores y periodistas. Sexto, los escándalos de corrupción en la ONGD que involucra a varios de sus ministros y otros actos funcionarios con compra de congresistas, además con contratos para el DNI y muchas cosas más. Todo eso es más que paradójico, es asqueante. Mensaje de Vicky Avina a través de su cuenta de x arroba vickywh. suscríbete. Gracias por ver el vídeo. Gracias.